Aló 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 Me di toda la noche al trago Y si querés tomé demasiado Anoche, anoche Llegué de impaciente a la casa, me quemaba el sol Un equipo al estatua en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, ya que dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, ya que dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre ¿Por qué no me amas? ¿Por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa A buscar nada ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscar y que Alguien que te cotizara Y te limpiará Si saliste a buscar y que Solo que se me quiera Y te puse de mi casa Con tu gracia Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que Que te puse de una vez Ya de ti no queda nada Aquí, mi amada Y ahí que te hice Del día Día que te puse Que yo quiero dar, mi amada Tengo buscando a alguien que te sea Y por fin no encontrarla Ella es mi amada Ay, 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 dolor Ay, ay, dolor ¿Quién te olvidó? ¿Y dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonios borró lo que hemos vivido? Si tu deseo lleva tu nombre, ya me llego ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día puedo olvidarte Ay, cómo te olvido Yo me pido a esta vida solo amarte ¡Oye, qué rico, mambo! ¡Oye, qué rico, qué rico! Me hago donde se piden las mujeres con tus ojos Aquí le encargo a alguien que me diré tu antojo Porque al besarla como tú me vuelves loco ¿Con quién te olvido? ¿Y dónde busco un amor tan parecido? ¿Con qué demonios no lo hemos vivido? Si ese deseo lleva tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes Si tu ternura no se encuentra en todas partes Estaba rico ese foodie ¡Rico foodie, papi! ¡Noga, papi! ¡Rico 20, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 21, 23, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21. ¡Gracias!